Junio, un mes que celebra a nuestro solo argentino y a nuestras estrellas. Gracias. Con capítulos estrenos del programa que recuerda la mejor televisión del mundo. Otro tema, vamos. Junio es un mes especial y lo celebramos con especiales de mujeres icónicas. Gracias, sí, por las mujeres. Graciela Borges, Iliana Calabró y Nili Marzal. Perdón, creí que me había llamado. Bueno, me voy. Me voy porque si no me van a dejar de a pies. En junio, no olvidamos honrar a las figuras que nos marcaron. Carlos Gardel, Rodrigo Bueno, Juan Alberto Badía y Cacho Castaña. Y el 20 de junio, inflamos el pecho de orgullo por ser argentinos. Como dice él, junio es un mes importante en... Volver, para volver a partir como antes. Volver. Volver.